El material de apoyo para este video pertenece al proyecto de Agent Mystery Meat, por favor visítalo, enlace en la descripción. Hace unas cuantas semanas en YouTube se nos presentó un trabajo hecho por fans sin precedentes, una animación épica y descomunal realizada por un gran equipo, en el canal de YouTube Agent Mystery Meat. Este proyectazo es llamado Legend, a Dragon Ball Tale, o Leyenda, una historia de Dragon Ball. En ella se nos presenta una reimaginación del universo de Toriyama en la que se nos presentarían a varios personajes que conocemos, y donde en menos de 11 minutos el corazón de todos los fanáticos de Dragon Ball en el globo latirían al unísono. Es por eso que hoy, gracias al apoyo de ustedes, las peticiones, les traigo los niveles de poder que me han estado pidiendo desde hace tiempo. Y antes de comenzar, tengo que aclarar que en la descripción te voy a dejar el link para que puedas ver el video original y apoyar a sus creadores respectivos. El poderoso Son Goku, versión de Legend, haría su épica aparición desde el principio de esta gloriosa animación, haciendo gala de sus increíbles técnicas y habilidades como buen artista marcial. El diseño de nuestro protagonista en esta historia es bastante increíble. Realmente es muy fluido al momento de combatir, y sin lugar a dudas, su transformación vista en esta historia es lo más descomunal que hemos visto de Dragon Ball en mucho tiempo. ¿Quieres saber qué tan poderoso es Goku de Legend? Pues no te vayas, eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos en breve. Goku comenzaría el combate de las artes marciales en contra de la bella Milk, la cual parece que para este punto de la historia aún no se ha casado con Goku. De hecho, esto es mencionado al final. Por ende, se ha de asumir que ambos son bastante jóvenes aún. Es por eso que al estar más cerca del periodo de Dragon Ball clásico que de mediados de Z, yo consideraría que los niveles de poder de estos personajes pues no eran muy altos. Y de hecho, yo planeaba darles aproximadamente a los Saiyajin un poder base en esta historia de aproximadamente 100.000 unidades de poder únicamente. Pero luego de ver el poder legendario que presentó Broly, decidí simplemente darles un poco más. Eso sí, este Goku no lo veo al mismo nivel que el que salió de la habitación del tiempo junto a Gohan en la saga de Cell. Ni mucho menos igualarse al de un Super Saiyajin Full Power. Eso jamás. Pues bueno chicos, volviendo a la historia, Goku enfrentó brevemente a la joven. Obviamente se estaba conteniendo. En estos momentos no estaba usando ni siquiera 200 unidades de poder. Obviamente Milk es una peleadora humana muy fuerte, pero humana a final de cuentas. Por ende, Goku creo que se limitaba a usar no más de 60 unidades de poder. Aquí el problema sería cuando apareció el encapuchado maldito, el cual fue capaz de someter rápidamente al modo base de Goku. El cual en aquellos momentos sí que estaba usando menos de 100.000 unidades. Pero Broly no le dio tiempo de elevar su ki al máximo y de enfrentarse a él en igualdad de condiciones. Calculo que el poder del Saiyajin creado en la Tierra en su máximo poder en estado base llegaría a unas 15 millones de unidades. Es decir, se encontraba un poco por debajo del poder de Vegeta. Imaginando claro que estos dos eran rivales y se mantenían a la par. Como dato debo de agregar que el rastreador de la nave de Vegeta midió el nivel de poder de pelea de Goku en 330 unidades máximas. Pero ojo, esto era porque Goku estaba completamente debilitado y no podía usar bien su ki en aquellos momentos. Además de que sus pulsaciones estaban muy elevadas, por lo que estaba cerca de un estado crítico o de shock. Y aquí vendría realmente lo interesante. Y es que luego de enfrentarse a este guerrero, alcanzaría un poder que superaba al del Super Saiyajin. O Super Saiyajin Dorado Primal de Vegeta. Y por mucho margen, transformando su cuerpo, el cual se fue consumiendo por el calor de su ira lentamente. Consumiéndose de fuego primal y formando así una apariencia imponente de un mono. Todo esto es una clara referencia al dios Sun Gukong. O mejor conocido como el Rey Mono del viaje al oeste. Una antigua leyenda china de donde de hecho se basa Dragon Ball. Es por eso que no sé medir bien sus niveles. Simplemente son demasiados. Podría decirse incluso que contaba como una criatura divina. Contando con el ki de los dioses. Pero prefiero mantener los pies y los niveles en la tierra. Y he de asumir que Goku utilizó parte de su potencial Super Saiyajin. Y por lo dicho, por Vegeta. Ambos son usuarios de la luz primal. Es decir, su poder dorado que les brinda el poder legendario del Super Saiyajin en esta historia. Y el Rey dijo que la luz de Kakaroto estaba fuera de control. Y que debe aprender a controlarla. Es por eso chicos que en base tomaremos al Goku Super Saiyajin. No visto en esta historia, claro. El cual tendría de haber aparecido un poder de unas 750 millones de unidades. Pero luego de transformarse en Mono. Este perdería el control. Llegando a multiplicar al igual que los Osaru. En representación, claro, al poder del dios Mono. Otras 10 veces. Pudiendo llegar a 7500 millones de unidades de poder exageradísimo. Y sin precedentes. Sin embargo, al no contar del todo con estabilidad. Su poder me imagino que no sería muy estable. Y podría incluso ir decreciendo. Aunque eso sí, teniendo la gran ventaja de que tiene la particularidad. De ser un guerrero salvaje muy ágil y veloz. Aquí chicos, nuevamente quiero hacer una pausa. Para agradecer al buen Mauricio Alvelo. El colorista principal de este canal. Por los descomunales renders que se fabricó para la realización de este video. Porque les comento. Estas imágenes no existen en ninguna parte en internet. Muchas gracias crack. En pantalla te estaré dejando sus redes. Síguelo en Instagram por favor. Ya que tiene bastante talento. La increíble batalla del Rey Mono. En contra del poderoso y descomunal Broly. Broly comenzaría. Aunque pese a ser muy vistosa y épica. Pues no duraría mucho. Al final. Broly se enfurecería nuevamente. Elevando su ki como nunca. Atacando con una poderosísima ráfaga de ki. Lograría someter a ambos Saiyajin. Los cuales lo atacarían en conjunto. Llegando a superar el poder de Broly. Derrotándolo en aquella ocasión. Y trayendo la paz a la tierra. En aquellos momentos. Sin lugar a dudas chicos. La apariencia de Goku. Zungukon. O como se le conoce en esta animación. Hecha por los fans como. El salvador de los cielos o del cielo. Es una transformación que impone bastante. Es exageradísimo. Es descomunal. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y también es algo que vale la pena señalar para bien. Si bien este tipo de diseños. Difieren del clásico estilo de Toriyama. Obviamente es algo que únicamente se vería en las obras. Por los fans. Es algo que rompió Youtube. Y que vale la pena alabar sin lugar a dudas. Pero bueno chicos. Espero que el video de hoy haya sido de su agrado. El último en analizar será el poderoso Super Saiyajin legendario. Broly The Legend. Y para traérselos. Hay que romper una nueva meta de likes. 6 mil manitas arriba para ser exactos. Así que ya lo saben chicos. Comiencen a reventar ese botoncito. Compártanlo con todos sus amigos. Porque sé que podrán lograrlo. Para nosotros no hay metas imposibles. Pero bueno chicos. Estuvo con ustedes Senka y Z. Y nunca olviden. Elevar su Ki. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!